Bienvenidos a La Imagina y Sueña, leyentes. El día de hoy vamos a estar hablando de Nahui Olin, la mujer que nació tres veces. Y ya saben, si no están suscritos al canal, suscríbanse, regálenme el click de la campanita y si les gusta este video, denle like y compártanlo. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de la reseña de este libro, La Mujer que Nació Tres Veces, que es la vida de Carmen Mondragón, o mejor conocida en la vida artística como pintora y como poeta como Nahui Olin. Escrita por Sandra Fried, que es una escritora de Monterrey, tiene varios libros, es la primera vez que lo leo, y me gustó mucho su narrativa, cómo escribe esta novela, porque se mete mucho a la vida, a los sentimientos, nos describe lo que pudo haber pasado en la vida de esta gran mujer, que además ha estado muy abandonada por la historia, por lo que pude investigar, realmente fue de las precursoras del movimiento feminista. Es más, gracias a sus obras, las obras de Frida Kahlo, que vienen un poco después, fueron mucho más aceptadas, aunque no por eso dejaron de ser controversiales, ni las de ella ni las de Frida. Pero bueno, también hay que ubicar en qué tiempos vivían, pero ella fue una gran precursora y una gran feminista, y decidí hablar de ella ahorita, ¿por qué? Porque qué mejor que en marzo, que es el mes de la mujer, ahorita que todo el movimiento feminista, luchando por la igualdad y los derechos de la mujer. Entonces es un poco irnos para atrás y ver que esto no es nuevo, que esto viene desde más atrás. Bueno, Carmen nació en la Ciudad de México a finales del siglo XIX, era miembro de una familia muy acomodada, hijo del general Mondragón, que era parte del equipo militar del gobierno de Porfirio Díaz y después de Huerta. Y porque lo enviaron a Francia a crear un nuevo tipo de pistola o de arma o algo así, ella pasa sus primeros 10, 12 años viviendo en París, con una educación muy allegada a las artes, y a ella desde chiquita le gustaba mucho pintar, le gustaban mucho los colores, escribir. Es más, posteriormente cuando es más grande, edita un libro de poesías que escribió a los 10 años. Fue una chica muy inteligente, con una madurez muy grande, a una edad muy pequeña. Carmen regresa a México y una vez que regresa a México, pues se encuentra en un mundo donde todavía está Porfirio Díaz, está todos los cambios. Desde que regresa tiene problemas porque viene con la moda francesa y le gustaba usar los vestidos arriba del tobillo, lo cual en ese momento enseñar el tobillo era todo un escándalo. Pero a ella nunca le importó lo que decía la gente, y por eso tuvo muchos conflictos con su madre, porque su madre era una mujer de sociedad. Y en esa época, ya saben, Ima y también ahora, porque no se somos tontos, el qué dirán era muy importante. Siempre tuvo conflictos con su madre, pero también siempre fue la consentida de su padre. Fue la quinta hija, su padre la adoraba, y le cumplía cuanto capricho tenía. Y a los 20 años, uno de sus caprichos fue Manuel Rodríguez, un joven cadete militar que desde que lo conoció le fascinó. El papá lo mandó a llamar y le dijo, te le vas a declarar a mi hija, te vas a casar con mi hija. Y pues él, pues Carmen era muy bella. Les voy a dejar fotos aquí de ella. Tenía unos ojos claros, preciosos. De hecho, es considerada como una de las mujeres más bellas de México de su época. Entonces, pues él con el papá rico, en buena posición, una chica bonita, por supuesto que aceptó. Pero en eso se viene la revolución mexicana. El papá tiene que huir, exiliado en México por parte de Huerta, y se lleva a toda la familia a París. Y Carmen va a París junto con su joven esposo. Y ahí empiezan a tomar clases de pintura y conocen a Diego Rivera, a Matisse, a Picasso, y empiezan a vivir en un mundo muy bohemio. Posteriormente, a inicios de la Primera Guerra Mundial, su padre se lleva a toda la familia huyendo a España, a San Sebastián. Y ahí es donde pasan también otro tiempo, siendo un poco medio autodidactas, porque también su esposo empieza a pintar. También fue un pintor reconocido. Y los dos empiezan a vivir su arte. En este intercambio, queda embarazada. Una vez que estaba embarazada, empieza a dudar, como que no quiere tener el bebé. Se da cuenta que su esposo es bisexual y nace el niño y al poco tiempo muere. Debido a que mantener a toda la familia, porque por lo que dice el libro, el general Mondragón tenía como a 30 familiares en Europa, pues era muy caro. Entonces decide que algunos se regresen a México. Y Carmen con Manuel regresan a la Ciudad de México. Ya para esa época, Manuel y Carmen tenían muchos problemas y en una fiesta de artistas conoce al Dr. Atle. El Dr. Atle queda fascinado con la belleza de Carmen y Carmen al día siguiente o a los dos días siguientes se sale de su casa y se va a vivir con él. Un romance pasional al mil por ciento que dura cinco años. Y es el Dr. Atle el que la nombra. De hecho, Atle quiere decir Agüe Náhuac. El nombre del Náhuac Olin también viene del Náhuac y quiere decir Perpetuo Movimiento. Porque Carmen era una mujer muy inteligente, muy dinámica, le gustaba proponer. Le fascinaba enfrentarse con los estatus y proponer cosas nuevas. Sus pinturas, que también les voy a dejar por aquí algunas para que las puedan ver, pues son muy de la época, muy del estilo de Picasso. Ella no quiere pintar las cosas como son tal cual, sino su versión colorida de los hechos. Hay muchas fotos de ella. Fue la primer mujer mexicana que posó desnuda. Le fascinaba posar desnuda porque decía que así representaba la estética del cuerpo. Después de terminar con el Dr. Atle, conoce a un capitán de un crucero que iba de Veracruz a España, Eugenio Aguiano, del cual se enamora perdidamente. Es el amor de su vida. De los tres amores que tuvo su esposo, yo creo que fue un capricho. El Dr. Atle, una gran pasión, pero como las pasiones, híjole, tenían unos saltos y bajos enormes, unas escenas de celos. Y en cambio, con el capitán, fue ya el amor, el amor tal cual de su vida. Con él varias veces en el crucero, fue a España, regresó, pero a los pocos años de conocerlo, él muere. Y esto hace que cambie su vida. De ahí, ella se pierde y deja de ser esa chispa de mujer y empieza su gran declive hasta que muere, por ahí de los años 70, 1978, 70, se trata de algo, perdiendo la razón, cuidando gatos. Ahora, dentro de su vida de artista, fue muy conocida. Por ejemplo, posó para alguno de los murales de Diego Rivera, conoció también a Orozco. Bueno, a todo lo que era el grupo de esa época, del 22, más o menos, hasta los años 40. Es parte de la familia artística. También es muy amiga de Tina Mododi, otra artista que en esa época abrió mucho las puertas. Pero desde el punto de vista feminista, siempre luchó por la mujer. Fue de las grandes promotoras del voto femenino. Siempre peleaba que la educación fuera también para la mujer, que las mujeres fueran tratadas igual que los hombres. Llega a formar parte del sindicato, a ver, que les lea el nombre porque está larguísimo, de la unión de obreros, técnicos, pintores, escultores y similares, donde solo había dos mujeres y los demás eran hombres. Fue, escribió poemas, llegó a escribir un libro donde da su posición y escribe poemas sobre la teoría de éste. Les digo, era una mente muy activa que desgraciadamente ha estado abandonada. Conocemos mucho de Frida Kahlo, pero por lo menos Joanna Weauling nunca la había conocido, nunca había oído hablar de ella. Entonces, les recomiendo si pueden leer el libro o investigar algo de ella porque mujeres así le abrieron las puertas y nos han abierto las puertas a las mujeres del día de hoy. dénse el gusto de leer un poco de Joanna Weauling. Espero que les haya gustado, hayamos aprendido un poco más de una gran feminista mexicana y ya saben, nos vemos la próxima semana con otro video. Bye.